No valías la pena Y comenzamos juntos un viaje hacia la aurora, como dos fugitivos de la misma condena. Lo que ignoraba entonces no he de callarlo ahora. No valías la pena. Ya llegaba el otoño y ardía el mediodía. Sentí sed. Vi tu copa. Pensé que estaba llena, pero acerqué mis labios y la encontré vacía. No valías la pena. Quería guardar un sueño, pero tú lo perdiste. ¿O acaso abrí mis surcos en la llanura ajena? Es triste, pero es cierto. O ser tan cierto es triste. No valías la pena. Fuiste el amor furtivo que va de lecho en lecho. Y el eslabón amable que es más que una cadera. Pero hoy puedo decirte sin rencor ni despecho. No valías la pena. No valías la pena. No valías la pena. Me alegré con tu risa. Me apené con tu llanto. Sin pensar que eras mala ni creer que eras buena. Te canté en mis canciones y... A pesar de mi canto. No valías la pena. Me queda el desencanto del que enturbió una fuente. O acaso el desaliento del que sembró en la arena. Pero yo no te culpo. Te digo... Simplemente... No valías la pena. No valías la pena. No valías la pena. No valías la pena. Gracias.